En aquellos tiempos que no conocemos Nos enamoramos, juntos tú y yo Tú a mí me querías, yo a ti te querías Vino de ilusiones, vivía nos botó Juntos conversamos, volvemos a un hogar Para una familia, poder procrear Cosa del destino, todo se acabó Culpa de la gente, nuestro amor se derrumbó Tú podrás tener, solo quien te quiera Tú podrás tener, tu felicidad Pero nunca tú, tú podrás olvidar Ese primer beso, yo te lo di yo Pero nunca tú, tú podrás olvidar Ese primer beso, yo te lo di yo Mía, fuite mía Mía, fuite mía Mía, fuite mía Mía, fuite mía Oye mira, no te confundas Soy yo, José Manuel Sánchez Que sigue y sigue Tú podrás decirme que tú no me quieres Que de tus pensamientos me habías borrado Pero nunca tú lo podrás olvidar Momentos felices que tú y yo pasamos Pero nunca tú lo podrás olvidar Momentos felices que tú y yo pasamos Tú podrás tener solo quien te quiera Tú podrás tener tu felicidad Pero nunca tú lo podrás olvidar Ese primer beso que te lo di yo Pero nunca tú lo podrás olvidar Ese primer beso que te lo di yo Mía, pinta y mía 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 Gracias por ver el video.